Buenas tardes, compañeros y profesores presentes. Hoy día les hablaremos sobre la construcción del círculo, junto a mi compañero Antonio González, Andrés Cuevas, Patián Barriento y quien les habla yo, Constanza Més. Bueno, primero, el círculo es una... lo vemos muy cotidianamente, pero no sabemos mucho de sus elementos o ambos. Es por eso que en esta presentación les hablaremos sobre ello. Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre la diferencia que hay entre el círculo y la circunferencia. El círculo es el área del plano limitado por la circunferencia. La circunferencia es el borde del círculo. Como podemos ver aquí, es la línea que se ve ahí. Ahora les hablaremos sobre sus elementos. Uno de ellos es el centro, que es un punto equisistante de todos los otros puntos de la circunferencia, es decir, que tiene la misma distancia. También tenemos el radio, que es una recta que va desde el punto centro hasta el límite de la circunferencia. El diámetro es el doble del radio, que une dos puntos. El arco es una curva continua que une dos puntos. La cuerda es un segmento que une dos puntos del perímetro de la circunferencia sin pasar por el centro. El círculo es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. La agente es la que corta la circunferencia en un punto. El central es un tipo de ángulo que tiene su vértice en el centro del círculo. Ahora les hablaremos sobre sus ángulos. Uno de estos es el ángulo inscrito, el cual, este ángulo se conoce cuando los extremos y el vértice se encuentran sobre la circunferencia. Tenemos el ángulo cien inscrito, que es cuando su vértice se encuentra justo encima de la circunferencia. El ángulo exterior es cuando el vértice está dentro del círculo. El ángulo exterior es cuando el vértice está al exterior del círculo. Ahora les hablaremos sobre el segmento cincular, que es un área del círculo, el cual se encuentra limitada por su arco y la cuerda. El semicírculo, como su nombre lo dice, es el círculo en la partida de la mitad y, bueno, es solamente una recta que tiene que pasar por encima del punto centro del círculo. Este es el sector circular y el rayo del círculo. La zona circular es una región del círculo determinada con dos puertas paralelas. Ahora les presentaremos dos temas de Arquímedes, el cual es el área del círculo como su vértice interior usando un polígono revelado. A continuación les mostraremos un video sobre ello. Gracias. 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 Lo primero que vamos a hacer es realizar una subpreferencia, la cual determinaremos su punto centro. Se determina doblando el papel o contando dos de sus partes. Después encontramos cuatro puntos, pero para formar el polígono dentro de él vamos a seguir doblando la figura. para determinar otros de sus puntos. Cuando ya tenemos los puntos necesarios los vamos a unir con una red. para así poder formar el polígono. El cual corresponde a un octágono porque tiene ocho. Bueno, ahora vamos a determinar el área del círculo. Bueno, la fórmula para sacar el área del círculo es pi por el al cuadrado. En este caso, el radio del círculo sería 2,7. Lo cual tendríamos que elevar a 2 multiplicándolo con el 3,14 que corresponde a pi. Eso nos daría 22,89. Pero necesitamos sacar el área del polígono, el cual corresponde a perímetro por apotema dividido en 2. en donde el perímetro sería 16 porque es 8 por 2,8 por la cantidad de grados y 2 por cuánto bien. Ahora necesitamos calcular el apotema, lo cual sería hipotenusa elevado a 2 igual a cateto elevado a 2 más cateto elevado a 2. La hipotenusa corresponde a 2.7 elevado a 2 igual a 1 elevado a 2 que es uno de los catetos más el apotema que es uno de los catetos. Luego tenemos que pasar el 2,7, lo tenemos que elevar a 2, lo cual nos da 7,29 y lo tenemos que gastar porque tenemos que gastar el 1 restando al otro lado, lo cual nos da 6,29 y eso tenemos que sacar la raíz cuadrada, lo cual nos da 250 y eso corresponde al apotema de la fila. Ahora vamos a hablar sobre el área del círculo como superficie triángula, cual es un teorema que es el teorema de Tales. Bueno, este segundo teorema, acá tenemos una imagen donde dice que el círculo y este triángulo rectángulo que se pronome acá, tiene la misma área y para eso, para verificar si es cierto, nosotros lo reservimos. Entonces, hicimos un círculo que teníamos que determinar el radio, en este caso el radio es 7,1. Antes de esto, teníamos que saber cómo se saca el área del círculo y del triángulo. El área del círculo es pi por r al cuadrado y sacar el área del triángulo es base por altura dividido en 2. Ya sabiendo esto, teníamos que determinar, sacar el lado del triángulo, en este caso teníamos que sacar la base de acá, porque no sabíamos hasta dónde nos podíamos llegar, entonces teníamos que sacar la medida. Y la fórmula para esta medida es 2pi por r, y en este caso sería 2, tendríamos que multiplicar 2, el valor de pi es 3,14, entonces 2 por 3,14 por el valor de r, que es 7,1. Y ese resultado nos da 44,6, que sería 44,6 centímetros la medida de un lado. Y después nos vamos hacia el punto centro, y desde el punto centro trazamos la línea al punto C. Y ahí se nos forma el triángulo rectángulo, que va a ser la misma área del círculo. Y nosotros después de esto sacamos el área de las ambas figuras, y nos dan 158 centímetros cuadrados. Y las dos tienen el área igual. Y con esto podemos comprobar que sí tiene razón lo que es el teorema de Tais. Bueno, finalmente, en conclusión, en mi opinión, esto para mí es nuevo, porque nunca habíamos hecho presentaciones en matemáticas, no en esta asignatura. A mí por lo menos me gustó más los teoremas, porque son pocos que se ven matemáticas, que siempre estamos haciendo ejercicios, pero estos teoremas son, por lo menos me parecieron súper interesantes, y como grupo nos gustó buscar este tema y nos pareció muy importante y fundamental todo el tema que nos sobró. Gracias por su atención. Felicito al grupo, invito a los jurados que nos concierran a la evaluadora, que le hagan las preguntas al grupo en relación a su tema de aproximaciones en el área del círculo de diferentes familias. Bueno, primero felicitar a los chicos. Me encanta escuchar, saber que ustedes se interiorizaron tanto en estos temas, y espero que cuando estén en segundo medio lo recuerden, que ustedes ya lo saben. Después, en cuarto medio, si les aparecen ejercicios en PCU, también se acuerdan, porque seguro que esto aparece. Así que los felicito, y no, no tengo preguntas, bastante claras, al menos para mí. Lo que quería hablar. La verdad es que, bueno, yo lo he visto suelecences, muchas veces. Y considero que hicieron muy bien, una vez más. y yo me escuchaba de esas fórmulas que están hechas pero no sabía de que era bien algo, algo práctico matemático así que gracias a ver si es que se trata lo explicaron muy bien utilizando la gestualidad intentando verse me quedó clarito por el video también, buenísimo el chico y la dedicación y el trabajo se han hecho, me felicito aplausos